Más de 100 años de prisión es la sentencia que un juez federal dictó en contra de Sergio N., alias El Mudo, ex-integrante del cártel de Tijuana. Sergio N. fue asegurado junto a otros 10 miembros del grupo delictivo en el año 2009, durante operativos realizados en Tijuana, donde tenían privadas de la libertad a tres personas en la delegación mesa de Otay. Los delitos por lo que fue sentenciado son delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, posesión de cartuchos, así como portación y acopio de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea, cabe recordar que al momento de su detención, El Mudo se encontraba en posesión de diverso material bélico, además de que se logró confirmar su relación con una célula de una organización criminal dedicada a cometer secuestro. Fue así como, tras reunir pruebas suficientes, el juez segundo de distrito en el estado de Nayarit dictó sentencia condenatoria en contra de Sergio N. por los delitos señalados, imponiéndole una pena de 104 años y 6 meses en prisión, además de 974 días de multa. Más información en el blog del narco.com.